Muy brevemente. Vamos a ver. Señor Navarro, yo estoy de acuerdo con usted en que la cultura hay que apoyarla. Yo estoy de acuerdo con usted en que la cultura tiene que ser coherente. Pero a diferencia de usted, yo estoy de acuerdo con la política cultural que se está haciendo en mi región. Y, a pesar de estar de acuerdo, hemos presentado mi grupo –a que yo le agradezco –que me la haya permitido esta moción. Ustedes, que no están de acuerdo, que ven tanta deficiencia, tanta dejadez, ¿dónde están sus iniciativas en esta Cámara para Apoyo de la Cultura? ¿Dónde están? Luego, conclusión. Aquí venimos solo y exclusivamente a criticar por criticar. Lo he dicho muchas veces, señoría. Yo creo que, cuando está la verdad y cuando tenemos claro que aquí estamos para ayudar a los ciudadanos, si un grupo ayuda, el otro debe de reconocer, porque es de grandeza de las personas reconocer lo que se ha hecho. SEÑORA GARCIA RETÉGUEZ, SEÑORA GARCIA RETÉGUEZ, No replique del escaño. Pero, bueno, esa es su posición, esa es su forma de hacer política y ustedes sigan. Hay una persona a la que nosotros, el Grupo Popular, apreciamos mucho, que dice que cuando el de enfrente se equivoca, dejémoslo que sea con lo suyo. Vamos a ver. En cuanto a usted, señor Pujante, dice que la comunidad autónoma no invierte. Mire, yo no sé si usted desconocerá el dato de que hasta este momento, en un periodo de crisis, de dificultades económicas, de priorización de objetivos, como usted muy bien sabe, se han invertido un millón setecientos mil euros por parte de la comunidad autónoma en la bastida. Es mucho, es poco. Pues, bueno, eso va en criterios, siempre hay que invertir mucho más. Pero no se puede decir que no se ha invertido, no se puede decir que no se tiene en cuenta. Desde luego, nosotros queremos que se invierta más desde todos los sitios. Por eso presentamos esta moción y se lo pedimos a nuestro Gobierno, se lo pedimos al Gobierno de la Nación y se lo pedimos mañana a cualquier mecenas que tenga intención de limpiamente luchar por la efectividad de ese yacimiento. Y, dicho esto, que no merece más, también hay otra cosa que ha dicho y es que lo de la moción me parece muy bien. Pero hay yacimientos, efectivamente, no sé si ha sido usted o señor Navarro, importantes en la región de Murcia, por supuesto, en la zona de Levante, por supuesto, y también aquí en Murcia. El de la bastida es importantísimo. Pero aquí tenemos otro y tenemos su alcaldesa sentada con nosotros en Mula, que creo que recordar que se llama Almulaya, un yacimiento arqueológico importantísimo. Hay que tener en cuenta que la bastida era una urbe importantísima y que abastecía y tenía alrededor suyo ciudades muy importantes, muy importantes. Y seguro que cuando se terminen las excavaciones nos daremos grandes sorpresas porque esto va a ser una locura, efectivamente. Bueno, dicho esto, señorías, que no tenía más remedio que contestarles, termino. Agradeciéndoles profundamente a los grupos el tono y supongo que el apoyo que van a tener a la moción. Agradeciéndole a mi grupo el que haya confiado en mí para defender esta moción. Agradeciéndole a la comunidad autónoma lo mucho o poco que es –depende del cristal con que se mire– hace tiempo. Y agradeciéndole a los que están trabajando de forma metódica, de forma eficaz y eficiente en la bastida, tanto los investigadores como los trabajadores como los voluntarios, que también hay. Y, por supuesto, agradeciendo y reconociendo el esfuerzo, el entusiasmo que desde el ayuntamiento de Totana se está haciendo por este yacimiento para ofrecer todo lo que él tiene a la región de Murcia para que enriquezca nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señora Aquilina.